Diálogo Abierto Hoy es 10 Y ciertamente No han depositado la quincena Dice que son los docentes estadales Dice que los docentes estadales Se les cancela el 10 y 25 Que recuerde yo Sí, sí Lo que pasa es que Edilmar me dio un mal dato allí Pensé que era 8 El carnaval nos alteró allí No, mira, sí Los 10 se les cancela A los docentes estadales El personal normal Dicen que no han depositado todavía, doctor No, se debe cancelar en horas de la tarde En horas de la tarde Seguimos, acá dice que Porque el jefe de servicio médico Del edificio, de la gobernación Entra otro de los mensajes de texto Vamos a tratar de leer otro entonces Para entrar Dice que no le han pagado nuevamente Dice que el jefe médico de la gobernación De la 23 es un enfermo Y no uno de los médicos que allí laboran Es lo que debería hacer Será por amistad Por concurso Que se eligen estos jefes Qué absurdo Bueno, es una queja Es una queja Habría que revisar en todo caso Bien Le dice hola, buenas tardes Yo tengo Mil bloques Me gustaría un préstamo Para comprar lo que me falta Para hacer mi casa Dejo un número telefónico Es Andrés Álvarez Bueno, a través de la fundación Sí, a través de la fundación regional de la vivienda Pudiera ayudarse Ok Dice que me da lástima ver cómo se bota el agua Por malas conexiones Y tuvo roto por el sector Uno de los sin techo Cada vez que no abren el agua Que no se abren el agua Eso también nos ha afectado El mal estado de las tuberías O sea Nosotros venimos Paliando allí Algunos sectores que Bueno, para nadie es un secreto Para nadie es un secreto Que la red De tuberías Es muy vieja Y Y cambiar la cuesta Pues Mucho Muchos recursos Dice buenas tardes Con el licenciado Valles Estamos cansados De que hidrolar Hay un bote de agua blanca En la avenida Uruguay Y le dicen Con la calle 17 Parte donde se cayeron los ranchos Urge Bueno, usted tome nota Sí Yo revisé el caso Cómo no Bien, le dice Hola, buenas tardes Doctor, para que me ayude una tía Está hospitalizada Necesitamos que nos ayude Con una resonancia magnética Cómo no La ayudamos Bueno, son muchísimas Las solicitudes Me da un número telefónico Para ayudarla Bueno Antes de seguir con la audiencia Son muchísimos los mensajes de texto Muchísimas gracias por su audiencia Vamos a hablar sobre el informe Breve Del gobernador del estado Lara Que él ofreció el año La semana pasada Sí ¿Cómo evalúa ese informe de gestión? ¿Qué falta por hacer Para este año 2016? Mira Es un informe de gestión Donde el gobernador es gozó Pues A grandes rasgos Todo lo que ha realizado El gobierno progresista de Lara En el año 2015 Todo lo que tiene previsto Para este año 2016 Haciendo énfasis en dos cosas Uno Que no podemos desconocer La situación que vive el país Donde se Por la improvisación Y la no toma de decisiones Rápidas del gobierno nacional Hoy estamos En puertas de un abismo En el orden de lo económico Que va a afectar Pues todas las áreas Sociales Deportivas Culturales En fin O sea Y también Tomar en cuenta Que la situación De las gobernaciones Y la alcaldía El presupuesto De las gobernaciones Y la alcaldía Es el mismo presupuesto De la familia Es decir La familia El ejemplo De la familia Es que con lo que ganan Uno, dos, tres salarios mínimos Pues Compran comida Pero luego Pagan un servicio Dejan el otro servicio Para el otro mes Pagan el teléfono después Y así van Pero siempre van dejando De alguna manera Algunos conceptos pendientes ¿Cuál va a ser la prioridad? Para este año 2016 Prioridad Protección del salario Sin duda alguna Protección del salario El área social Hay muchos casos En la calle Que ameritan Producto de lo mismo Que estamos viviendo Gente que necesita Una silla de ruedas Un bastón Una ayuda médica Todo lo que tú estás viendo acá En tu programa Eso es una prioridad Para nosotros este año Por supuesto Terminar El distribuidor De taravana Que es una obra Fíjate que la inflación También nos ha afectado allí Que era una obra Que nos iba a costar 100 millones Y que terminó costando 480 millones Y que la íbamos a terminar En cuatro meses Y que llevamos por un año Entonces Producto de lo mismo Producto de la situación Que vive el país Pero que gracias a Dios En el mes de marzo Nosotros podemos regalarle Esto a la ciudad Y completar ya La avenida Riviereña Una que se convierte En una avenida expresa Vamos a la avenida Cujitamaca Que también estamos haciendo Ya hicimos una primera etapa 600 metros Ahora vamos con Otra etapa La segunda etapa De la ampliación Y de las mejores geométricas De la avenida Cujitamaca El polideportivo El oeste Es un polideportivo Totalmente hermoso Con pista Tatán Que está en la Universidad Politécnica Del Estado Que va a servir Para la universidad Pero también Para la comunidad El oeste Los corredores del oeste Todas las personas Que hacen ejercicio En el oeste Pueden acceder A este polideportivo Y la avenida Corpahuayco La vamos a convertir En la avenida Del Paseo de las Glorias Es decir Vamos a convertir Con algunos de los planes Para que el 2016 Vamos a recuperar El velódromo El gimnasio Napoleón Rodríguez La cancha de softball Que está allí Al lado del gimnasio O sea Hay muchas obras Que se van a realizar Angélica Por supuesto En lo social Vamos a intensificar Todo lo que tiene que ver Con los programas sociales Camino al campo Camino al pueblo Camino al barrio El calle en positivo El madrugonazo Los habituales madrugonazos Del gobernador O sea Vamos Venimos envolvente El gobernador A partir de la semana que viene Comienza sus actividades De calle Comenzamos con los inicios De obras Comenzamos A escuchar Las necesidades De la gente Comenzamos con las asambleas Normales que se realizan Para ver Y para Si alguna comunidad Desea tener una asamblea ¿Qué debe ser? Mira A través de la UGP O el Consejo Comunal Se puede trasladar A la Dirección de Gestión Progresista Ubicada en la Carrera 17 Con Avenida Vargas En toda la esquina Y está la Dirección de Gestión Progresista El licenciado Soba Torrealba Va a recibir Por supuesto Su correspondencia O a su solicitud Y el gobernador En el marco Pues de la De alguna manera Del calendario De actividades Pues se incorpora A las propuestas A la agenda Que tengamos Bien Le escribe Angélica Es un enfermero El que está Es el jefe Es un enfermero Debería ser un médico Disculpa Angélica Bien Leí mal el mensaje Es un enfermero Ajá Debería ser un médico No entiendo El jefe de servicio Ah ok ¿Tú te refieres A jefe de servicio? No bueno Preferiblemente médico Pero esta persona Que está allí Bueno Tiene la experiencia Porque digamos La atención médica Es preventiva Es en la torre Es en el edificio De la gobernación Allí no se hacen Cirugías Ni cosas Médicas Que tengan que ver La intervención De especialistas Pero allí está un médico Allí está un médico Odontológico Solo que los médicos Tienen sus Sus particularidades Porque ellos están allí Luego van a un consultorio Luego tienen que atender Pacientes en el hospital Y así están Ese es el día a día De un médico Y por eso Esta persona está allí Bien Le dicen Que Este es un número telefónico Buenas tardes doctor Para que me ayude Con una tía Que está hospitalizada Y deja su número telefónico Yo Otro de los mensajes Que llega Dice que Los de los mil bloques Que necesita su ayuda Por favor Dice que los docentes Estadales necesitamos Un HCM De calidad No ese fondo administrado Necesitamos solución ¿Qué responde A los docentes? Mira Un HCM Lo que nos han pasado Los presupuestos Que hemos solicitado Cuesta seis veces El presupuesto Del fondo administrado Es decir Nosotros No tenemos la capacidad Para cumplirlo Ok Le dice Buenas tardes doctor ¿Cuándo van a jubilar A los docentes estadales? Tengo 21 años Desincorporada Se está tramitando Ya ante la Tesorería De Seguridad Nacional La semana pasada El equipo de recursos humanos Se trasladó allá Un poco para Tener algunas conversaciones Y se va a hacer Una propuesta también A la Asamblea Nacional ¿Qué pasa con los docentes? Es el único sector Que no tiene un fondo creado Porque así lo establece La Ley Orgánica de la Educación Un fondo especial De jubilación De docentes No lo fue creado No fue creado Y hay que buscar Una solución Porque el gobernador Puede firmar El decreto de jubilación Pero no tiene La potestad De otorgar la pensión Entonces Van a llevar Esta solicitud Ante la Asamblea Nacional Y la Tesorería De Seguridad Social Bien Para terminar el programa Usted es el Secretario General De Gobierno Mano derecha El gobernador El gobernador del Estado Lara Henry Falcón Tienen previsto Este año es electoral Elecciones de gobernaciones Está dispuesto nuevamente Veremos al gobernador Del Estado Lara Henry Falcón Con su nombre Para estas elecciones ¿Va a aspirar El gobernador Este año? Sí, por supuesto Por supuesto Nosotros aspiramos Que el gobernador Vaya a su reelección Estamos trabajando Ya para eso A través de un plan especial Que estamos manejando La gobernación Ya te comentaba Algunas De las obras importantes De algunas De las actividades Y bueno Que la gente evalúe ¿El por qué Su reelección? Mira, yo creo Que Henry Falcón Para el Estado Lara Aunque no es propio Del Estado Lara Pero ha querido Esta tierra Como si fuera de él Le ha entregado Mucho a este Estado Está muy comprometido Cada día Con esta tierra Y lo que queremos Es que esta tierra Se convierta Realmente En una referencia A nivel nacional Que hoy por hoy lo es Pero hacen falta Muchas cosas También por realizar Y creo que el compromiso Y la continuidad Del gobierno progresista Lo que aspiramos Es que la población Nos dé el apoyo Para seguir trabajando Por esta tierra Y por este Estado Bien, muchísimas gracias Gracias a ti Por asistir a Diálogo Abierto Usted amigo Puede ver su reposición Del programa A las 7 de la noche Como todos los días De lunes a viernes 7 de la noche En la reposición Mañana Dios mediante En vivo Con un nuevo invitado Ustedes Los protagonistas Pueden enviar Su mensaje de texto Recuerden Interacción Entre ustedes Nosotros Y el invitado Pues es la finalidad De tu programa Diálogo Abierto Feliz tarde amigos Y quienes nos vean Hoy en la noche Feliz noche Diálogo Abierto Subtitulado por Jnkoil